Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tu viviera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Pero este día hasta hoy no soy feliz Aunque tenga tranquila mi conciencia Sé que pudiera haber hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor en cual yo tengo Mi más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tu viviera Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.